Me llamo Laura. Soy una persona muy ansiosa, pero también soy muy sensible. Hace cinco años trabajaba en una academia de inglés y mientras me iba empecé a sentir como mucho amor para los niños a los que enseñaba y por la creación en sí misma. Y después empecé a pensar, a reflexionar acerca del universo y como este es eterno. Y de golpe sentí que Dios existía. Y luego empecé a temblar y me pasé todo un fin de semana entero llorando por lo que había descubierto. Desde entonces Dios me ha guiado para conocer a un grupo de estudio que es una hora como mi familia, para conocer a ICB y para finalmente estar aquí hoy para dar este importante paso y para vivir, para alabar a Dios. Es mi gran honor bautizarte en el nombre del Padre, su Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¡Gracias!